En el fútbol todo puede cambiar en cuestión de segundos. Así lo pudieron comprobar los más de 50.000 espectadores que abarrotaron el estadio, junto a los millones de televidentes que siguieron el decisivo partido de vuelta de la final de la apertura 2024. Un encuentro en el que si bien Cathy Martínez fue la beneficiada de los caprichos de los dioses del fútbol, Lisbeth Ovalle fue la otra cara de la moneda. La Maga despidió la temporada de la peor manera posible. Una jugadora cuya actuación a lo largo de toda la final fue sobresaliente. En la vuelta volvió a tener un gran partido. En el minuto 40 Ovalle convirtió un auténtico golazo, mostrando gran velocidad y capacidad para definir, y así abrió el marcador. Además asistió en el segundo gol de Díaz que parecía ser el tanto decisivo. Sin embargo, el encuentro comenzó a equilibrarse y Rayadas se acercaron a un solo gol de igualar la final. Fue en el minuto 80 cuando la colegiada pitó un penal a favor de Tigres. Ovalle colocó el balón a 11 metros de la portería, y en ese momento tenía en sus pies el tanto que podría haber dado el campeonato a su equipo. Pero la guardameta de Rayadas adivinó la dirección del disparo, y desvió lo que hubiera sido el gol de la victoria para Lisbeth y su equipo. La temporada y una final que se prometía feliz se volvió una auténtica pesadilla. Con 18 tantos, Ovalle había tenido una temporada espectacular. Pero como bien sabemos, la historia la escriben los vencedores. Aunque su desempeño fue notable, esta temporada no quedará registrada en los anales de la historia de la 14 de las Amazonas. Lisbeth, quien ha sido mencionada como posible fichaje del FC Barcelona, y cuyo contrato termina el próximo verano, buscará cerrar su etapa en Tigres, si así lo decide finalmente, con la revancha que puede tener lugar en el próximo clausura 2025.